Muy bien, continuamos en AgriTotal TV, en esta oportunidad nos visita Fernando García Frugoni, el ex coordinador de Malezas de Acrea. Fernando, venimos con una serie de entrevistas tocando un tema con cada técnico, con vos la idea era hablar un poco del manejo, de cómo influye el manejo en general cuando se hacen reuniones de productores o en congresos, etc., uno ve al productor como muy ávido de soluciones a veces casi de receta y hoy esto ya no es tan así. Contanos para vos cuáles serían los puntos críticos de manejo para poder avanzar con el tema de malezas. Mirá, lo primero que me parece que va a ser una diferencia grande en el tema de manejo de malezas va a pasar por tener una mirada del sistema, o sea, por dejar de mirar solo cómo la mato, que es natural, o sea, es lo que nos pasa a todos, el problema cuando lo tengo acá, lo que quiero es resolver el problema y es muy difícil mirar más allá, pero me parece que el cómo la mato sería correrla atrás, ¿está bien? Y en algún momento vamos a tener que empezar a mirar lo que yo hago para matarla, cómo afecta todo el resto de mi sistema de producción, de mi empresa, cómo me lo afecta en el corto plazo y cómo me lo afecta en el mediano plazo. Y cuando logre tener esa mirada y ese entendimiento de mi práctica afectando el sistema en su conjunto, va a pasar a ser distinto y voy a empezar a poder anticipar los temas y no solo a reaccionar ante los problemas. Concretamente hoy muchas de las soluciones de malezas están pasando por productos residuales, por ejemplo, que manejar productos residuales es más complejo que manejar productos de contacto o sistémicos pero sin residualidad en suelo y porque muchas veces la decisión que tomo hoy está condicionándome futuras decisiones, o sea, yo... Fecha de siembra. No solo la fecha de siembra, eso sería en el mediano plazo sobre esta campaña, ahora en el largo plazo el producto más usado en Argentina para controlar rama negra hoy tiene bastantes restricciones en cuanto a los cultivos que puedo hacer el año siguiente, ya no es... Lo aplico en soja en noviembre de este año y me está condicionando lo que puedo hacer en mayo, junio del año que viene. Me está condicionando, por ejemplo, Colsa, me está condicionando Cebada, entonces entender que las decisiones de hoy afectan no solo el hoy y el mañana sino también dentro de 6, 7, 8 meses y que eso puede cambiar mi empresa es parte de la clave, me parece. ¿Cuánto influiría o cuánto crees que podría impactar una eventual ley de arrendamientos que fije contratos de una duración mínima de 3 campañas, por ejemplo? ¿Crees que el productor ahí encararía una rotación de otra manera que tendría más certezas y de esa manera podría trabajar más en un sistema que en un lote, en una campaña como decías recién? Mirá, yo la verdad que no tengo claro si es por ley o no por ley. Lo que te puedo contar es que hoy está pasando, es que el modelo de negocio está cambiando y un modelo de negocio que fue exitoso en los últimos 10, 15 años, hoy la verdad es que ya es muy difícil de hacer, que es, resumidas cuentas, ese modelo de todo campo arrendado, todo basado en el know-how, ninguna estructura de máquinas, ninguna estructura de, digamos, nada que sea tangible, ese modelo hoy cambió y hoy es claramente no rentable. Y entonces ese cambio en el modelo, los que están haciendo hoy cosas, digo, estoy sacando el que tiene un montón de campo propio, para ocuparse de lo suyo, pero el que necesita crecer en campo de terceros, el que necesita armar una empresa más dinámica, hoy ya no es el mismo modelo que hace un tiempo y gran parte del cambio está en el vínculo con el dueño de la tierra, porque el modelo de año a año la verdad es que es muy difícil para las empresas agropecuarias, ya no es posible hacer negocios para una empresa de esa forma. Entonces hoy ya se están buscando no solo alargar los plazos de vínculo, sino compartir un poquito el riesgo, porque lo que pasó en el último tiempo es que el dueño de la tierra se llevaba cada vez más parte del negocio y corría cada vez menos riesgo. Digo, era una ley de oferta y demanda y también es verdad que la inflación hacía que el dueño de la tierra necesitara más plata para mantener un nivel de vida, pero lo cierto es que el negocio agrícola puro en campo de terceros estaba devolviendo una tasa totalmente desacorde con el nivel de riesgo que el empresario estaba asumiendo. ¿Qué tanta resistencia ofrece el dueño de la tierra en este sentido? Porque uno escucha muchas veces, no, bueno, hay que compartir el riesgo. ¿Está dispuesto a compartirlo? Depende si vive en el pueblo, si vive más cerca, más lejos, si hay cierta empatía en el sentido. Mirá, a ver, mi primera respuesta sería que los campos se van a seguir arrendando y sembrando. Hay gente que dice, uh, este año me ha quedado un montón de hectáreas sin sembrar. No va a quedar una hectárea sin sembrar ni este año ni el que viene el otro. Y también es cierto que hay mucha gente que se bajó de ser empresario y que si bien algunos pueden volver a ser empresarios, la gran mayoría cuando se bajaron de ser empresarios ya es muy difícil que vuelvan a ser empresarios. Por la dinámica, por la velocidad de reacción, por la atracción, por el riesgo, por un montón de razones. Entonces va a seguir habiendo campos en arrendamiento. A ese dueño de la tierra en general probablemente le haya quedado más cómodo decir que vaya otro, que corra todo el riesgo, que me pague hoy una buena parte por adelantado o una parte por adelantado y otra después y yo no quiero entender nada. Pero lo cierto es que eso no está más. Primero porque hoy hay menos gente dispuesta a correr todo el riesgo sin participar del dueño de la tierra. Segundo porque lo que haga la persona que se ocupe de mi campo, hoy los dueños de la tierra están empezando a ser mucho más conscientes de que lo afecta a él. Porque si no me lo cuida, la erosión me afecta a mí. Si no me controla bien malezas, al año siguiente me cuesta arrendarlo. Si no me lo rota, en algún momento me bajan los arrendamientos. Entonces, en un momento era como que vos dejá lo que él haga y que todos los años venga alguien y me pague más y ahí hay un remate. Y hoy incluso los dueños de la tierra están entendiendo que aunque yo no sea partícipe del negocio, tengo que empezar a entender qué hace la otra persona porque el patrimonio es mío en definitiva, ¿no? Porque la tierra es mía. Bien. Vos estás, también, o sea, tu zona es litoral. ¿Cómo ves el caso uruguayo salvando las distancias en cuanto a lo que tiene que ver con los planes de uso y las rotaciones casi obligadas, por llamarlo de alguna manera? Yo coordino el programa nacional de malezas a nivel nacional, lo haga arrendancias, coordino los CREA Entre Ríos y trabajo como consultor mucho en Uruguay. O sea, que conozco mucho el modelo uruguayo. El modelo uruguayo, contrario a lo que creíamos los que fuimos cuando empezó la oleada de argentinos hacia el lado de Uruguay, el campo promedio uruguayo es mucho más marginal de lo que nosotros creíamos. Uruguay siembra hoy más o menos un millón doscientas mil hectáreas, de las cuales hay una proporción muy chica que es, diría, como lo bueno de Entre Ríos. No como lo mejor, pero como lo bueno de Entre Ríos es una proporción muy chica. El resto es bastante más marginal que el promedio de Entre Ríos, para dar una idea de ambientes comparados. Entonces, el negocio es bastante parecido al negocio que pueden hacer las empresas con las variables que lo afectan son distintas. El resultado final no difiere mucho, básicamente porque los rindes son más bajos. El maíz, por ejemplo, para poner un ejemplo que la gente va a intentar claramente, es muchísimo más inestable que en Entre Ríos y promediando niveles de rendimiento mucho más bajos. Probablemente mil quinientos kilos por debajo en el promedio de rendimiento que uno puede presupuestar en el maíz a nivel de Uruguay en general y con una variabilidad bastante mayor de lo que uno puede presupuestar en Entre Ríos, que por sí si uno lo compara con el resto de Argentina ya es altamente variable. Entonces, las no retenciones hacen que el negocio sea posible, retenciones en Uruguay no es una discusión posible de dar porque no hay negocio si uno pone, ni siquiera estamos hablando de niveles del treinta y pico por ciento como en Argentina. Vos ponés una retención del cinco y el negocio en Uruguay desaparece. Porque las virtudes de poder exportar y poder desarrollar mercados, digamos, esas virtudes hacen que el negocio sea posible en Uruguay. Sin esas virtudes el negocio en Uruguay no sería posible. En Argentina, en cambio, un montón de trabas y el negocio sigue siendo viable porque tenemos algunas ventajas, digamos, comparativas que permiten que podamos hacer mal un montón de cosas y que el negocio sigue siendo viable. Genial. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos. Un placer.